Muy buenas tardes, honorables senadores y senadoras de la República. Sean ustedes bienvenidos al homenaje póstumo en memoria del extinto doctor Fabio Echeverry Correa, que en paz descanse. Con la venia del presidente del Congreso de la República, el doctor Efraín C.P. de Azarabia, damos inicio al acto protocolario con las notas del himno nacional de la República de Colombia interpretado por la banda sinfónica de la Policía Nacional. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Minuto de silencio 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 Pueden sentarse, por favor. Lectura de la moción del duelo. Senado de la República, resolución número 069 de 2017. Por medio de la cual se expide una moción de duelo. La mesa directiva del Senado de la República, en uso de sus facultades legales, reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley Quinta de 1992. Y considerando. Que el pasado 28 de octubre falleció el industrial y expresidente de la ANDI, doctor Fabio Echeverry Correa, oriundo de la ciudad de Medellín y formado profesionalmente como economista en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Que el doctor Fabio Echeverry Correa, considerado uno de los empresarios y dirigentes políticos y económicos más influyentes del país, en su gestión como presidente de la ANDI durante 17 años, lideró con firmeza el desarrollo de la agremiación y de las empresas en diversos sectores productivos, destacándose como el más aguerrido defensor de la industria y la producción nacional, y faro para muchas generaciones de empresarios, emprendedores e industriales. El doctor Fabio Echeverry Correa, en el ejercicio de su carrera profesional, ocupó importantes posiciones, como gerente del Banco Colombia y del Banco Comercial Antioqueño, gerente de empresas varias de Medellín, siderúrgica de Medellín, cimesa, productora de láminas de aluminio, o LASA, líder del sector ganadero, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol y presidente de la clínica Chayo, la cual dirigió con lucidez y dedicación, priorizando el bienestar y trato humano para pacientes y colaboradores. Que el doctor Fabio Echeverry Correa, hombre generoso, trabajador, analítico y agudo en sus apreciaciones, de carácter férreo e independiente, sirvió con esmero y dedicación al país. Fue representante a la Cámara por el Partido Liberal Colombiano, donde marcó huella por su rectitud, altura intelectual y moral que instió su gestión, y que hoy su lamentable desaparición en luta a la sociedad colombiana, motivo por el cual el Senado de la República se une al dolor que embarga a su distinguida familia. Que es deber del Senado de la República exaltar los valores del extinto doctor Fabio Echeverry Correa, por su carácter altruista, capacidad de liderazgo y entrega incondicional al servicio de sus semejantes, digno ejemplo de imitar por las presentes y futuras generaciones. Que la presente moción de duelo fue solicitada por el expresidente de la República y senador, doctor Álvaro Uribe Vélez, y por la bancada del Centro Democrático. Por las anteriores consideraciones, resuelve, artículo primero, el Senado de la República, a través de la mesa directiva, se solidariza con el dolor que embarga a su distinguida familia y amigos, a la vez que les hace llegar su voz de condolencia. Artículo segundo, el Senado de la República exalta la labor profesional, ejecutiva y solidaria al doctor Fabio Echeverry Correa por los meritorios y altruistas en vicios prestados a la Nación y lamenta profundamente su fallecimiento. Artículo tercero, la presente resolución en nota de estilo será entregada a su familia por los honorables senadores proponentes delegados por la mesa directiva de la Corporación. Artículo cuarto, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Dado en Bogotá a los siete días del mes de noviembre de 2017, Efraín José C. P. Azarabía, presidente, Andrés García Zucardi, primer vicepresidente, José Antonio Correa Jiménez II, vicepresidente, Gregorio Elhach Pacheco, secretario general. A continuación, se dirige a ustedes el honorable senador de la República, doctor Iván Duque. Sí, antes, senador Álvaro Uribe. Gracias, señor presidente. Senador Iván Duque. En efecto, la palabra la va a llevar el senador Iván Duque, candidato del Centro Democrático a la Presidencia de la República. Le había pedido al señor presidente que me permitiera, muy brevemente, al introducir las palabras del doctor Iván Duque, y saludar a todos los senadores, saludar a Luis Guillermo Echeverri, hijo del doctor Fabio, a doña Rebeca Echeverri Correa, hermana del doctor Fabio, a Beatriz Delgado, quien trabajó con él. Diecisiete años en la ANDI, y nos ha acompañado desde el año 2000 en esta tarea. Yo simplemente voy a dejar como constancia unas palabras que leí en la catedral, en la misa por el doctor Fabio Echeverri, y agregar esto, señor presidente. Es difícil encontrar un dirigente gremial que en las palabras de uno de los grandes de nuestra historia puso la patria, en este caso, no por encima de los partidos, sino de cualquier interés gremial. Los colombianos recordamos, en mi generación, cuando dijo que la economía iba bien, pero el país mal. No se quedó con la felicidad de que a los agremiados suyos les fuera bien. Obviamente, privilegió expresar la preocupación por la patria. Fabio Echeverri Correa hizo parte de la segunda generación de empresarios que en Antioquia fundaron las cajas de compensación familiar. Su padre, Luis Guillermo Echeverri Abad, su amigo José Gutiérrez Gómez, y su tío Iván Correa Arango, le dieron un enorme impulso a las cajas de compensación familiar. Hicieron de Confama un gran modelo nacional. Unas instituciones que han sido un gran punto de concertación de trabajadores y empresarios. Y, en una vida larga, al lado del doctor Echeverri Correa, siempre observé algo. Un dirigente empresarial con gran sensibilidad y respeto por los derechos de los trabajadores colombianos. Muchas gracias, señor presidente. Le agradecemos mucho la posibilidad de este homenaje al doctor Fabio Echeverri y que podamos escuchar al senador Iván Duque. Gracias. Gracias.